RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias RTV noticias RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 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 lo consigue, difícilmente se consigue maleteados, la gente viene muy maleteada, entonces la gente viene pensando en la buceta es muy difícil que se baje la gente en un taxi, o en la RAPI o en la RAPI, la gente viene medida la gente viaja con y sobre todo que le sale más costoso el taxi que el pasaje del San Juan allí, usted paga 15 mil, si es de Certegui paga 12, 13 mil pesos pero el terminal acá, vale 20 mil y si está, se entra un poquito 25 y hasta 30, si vive en la zona norte, 40 se lo llevó el patas entonces hay que revisar donde o quien está diciendo la verdad porque si hemos escuchado quejas de la gente, le repito me tocó vivirlo, no hace mucho ahorita que estuvimos en Certegui con el señor Jairo Antonio Rivas, allí nos dejaron y él nos explicaba que la situación es que si pasan de allí ya está la policía pendiente para echarles pero contaron ustedes con la suerte que había un taxi me imagino iba llegando un taxi usted sabe que yo soy un tipo muy de buenas un joven de Bahía Solano ay Pedrito exactamente llegó a tanquear y eso le hizo el feo a todo el mundo porque me había visto pero mire, no había ningún anciano por allí no había ninguna señora embarazada entonces choto un poco como dijo el otro me encaramé uno arranca y se va sí señor lamentable lamentable situación la que vivimos hay que corregir esa parte hay que corregir si el último vuelo de terminal llega a las 6 30 amigo taxista amigo de la buseta amigo de la rapi pues trate de prestar ese servicio sabemos que muchos no lo hacen hasta esa hora por las condiciones que a rato se vive en Quildo pero claro entonces ahí está porque si no lo hacen por inseguridad pero entonces si obliga a la policía supuestamente vuelvo y lo digo por lo que me dijo el conductor a que a los pasajeros los dejen allá expuestos a toda la inseguridad que está viviendo Quildo en el día de hoy y a propósito de terminal que no se me pase hombre me llamó una persona el día domingo y a las madres a contarme que volvió otro hecho de gresca o pelea en el terminal entre personajes allá como que estuvo bastante bochornosa la situación pero él lo que pide es que por favor la autoridad la policía al menos preste la vigilancia hasta que el terminal quede cerrado y después se retiren porque se están presentando hechos nuevamente de agresión entre personas inclusive a veces al pasado fueron dos taxistas que se sacaron machete entonces le dicen que eso es constante señor la pelea porque la desorganización que hay allí es grandísima se le quieren bajar de la buceta apenas llega se le tira el uno se le tira el otro que cosa es un problema serio que hay y que no se ha podido corregir 7 de la mañana a 18 minutos hacemos primer pausa ya regresamos ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo julio césar cutenrojkovich médico oficiatra jaron hoyo surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla roger alian madrid ortopedista y narcilo arboreal hortado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48 muy pronto en rtv televisión regresan las imágenes del ayer para que tengas la oportunidad de conocer o volver a vivir aquellos momentos véanos en el canal 82 de stv net antiguo cable unión y el canal 96 de cable más imágenes del ayer porque recordar es vivir lo que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años vamos mi amorcito que te llévale 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 décimo quinto festival en guar ay vamos mi amorcito que te llévale 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 Recibe a los gladiadores del fútbol chocuano, doce equipos invitados. Con la Copa de Fútbol Faraón, en su versión veintiséis, seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte. Los esperamos en Cértegui, con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico. Invita Lina Patricia Moreno Palacios, alcaldesa municipal de Cértegui. Organiza el Club Faraón. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Supergiros. 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 Siento viajer. Progiros. Supergiros. Correcto. Que sonido. SupergGE. Branca. BATER. ¡Suscríbete al canal!